Buenos días, los hechos noticiosos ocurridos anoche y esta madrugada se los damos a conocer a bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con reacción inmediata en Tegucigalpa, Comayagüela y sus alrededores. Un muerto y un herido de gravedad fue el resultado de un fatal choque entre dos motocicletas en la carretera que de Tegucigalpa conduce al oriente del país, justamente a la altura de la montañita. Según versión de testigos, uno de los motociclistas iba en exceso de velocidad, rebasando a los vehículos y sin luz en su motocicleta. En una de las curvas de la carretera no se percató de la presencia de la otra motocicleta y al querer reaccionar ya era tarde. El motociclista que murió prácticamente al instante del fuerte impacto fue identificado como Tony Julián Ponce Ponce, mientras que el segundo involucrado fue traído debatiéndose entre la vida y la muerte por paramédicos del 9-11 al hospital Escuela A, con heridas graves que hasta fue necesario colocarle oxígeno. El cuerpo del fallecido fue traído a la morgue del Ministerio Público para la respectiva autopsia. Atropellada perdió la vida anoche una señora de la tercera edad en el boulevard de las Fuerzas Armadas a la altura de la colonia 21 de febrero en Comayagüela. La fallecida fue identificada como Ada Olivia García, quien según versión de su esposo, ella venía de trabajar del Seguro Social e intentaba cruzar el boulevard cuando fue embestida por el conductor de un vehículo tipo turismo. Entre lágrimas de consternación, el pariente habló en exclusiva para HCH. El Seguro de trabajar de la granja, ella trabaja en las cocinas de Seguro, una empresa que llama El Prodal. Tenemos como unos casi 40 años de vida. ¿Qué fue lo último que le dijo a él? No le puedo decir. Minutos más tarde llegaron otros familiares, quienes lamentaron lo ocurrido, mientras que el conductor responsable fue detenido por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para declarar sobre el percance vial que dejó como resultado la pérdida humana. Captura de alto impacto ejecutaron anoche agentes de la Policía Nacional en Ciguatepeque. Se trataría de un miembro activo de la Mara MS-13, quien tiene una orden de captura pendiente por el delito de asesinato en perjuicio del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y tres personas más. Según indicaron las autoridades mediante conferencia de prensa, el detenido sería uno de los encapuchados que, vestidos con indumentaria militar falsa y armas de grueso calibre, masacraron a los jóvenes el pasado 14 de julio del 2022. El trabajo de vigilancia de equipos multidisciplinarios de la Policía Nacional capturaron la tarde de hoy en la ciudad de Ciguatepeque, departamento de Comayagua, a un ciudadano de nombre Daniel Alejandro Almerdares Ordoñez, solicitado por la Honorable Corte Suprema de Justicia por el delito de asesinato y asociación para delinquir. Dos, un juzgado letras de narco y jurisdicción nacional le emitió un requerimiento judicial por suponer los responsables del delito de asesinato Además, las autoridades, luego de presentarlo en la Dirección Policial de Investigaciones, manifestaron que el supuesto sicario será clave para dar con los demás responsables, que directamente son autores materiales e intelectuales del terrible crimen que involucró al hijo de un expresidente y a tres jóvenes más. De un certero disparo en su cabeza, un ciudadano de 38 años de edad tomó la fatal decisión de quitarse la vida en el municipio de Guaymaca, Francisco Morazán. Se trata de José Luis Ávila, quien primero intentó matarse ahorcándose, pero la soga utilizada se reventó de la viga, por lo que ansioso por acabar con su vida, acudió a su arma de fuego y se disparó en su cabeza. Familiares al escuchar el disparo, corrieron a auxiliarlo y con pocas posibilidades de vida, estaba siendo trasladado a la capital, pero lamentablemente en el cuartel de los bomberos de Talanga fue declarado muerto, ya que al intentar hacer un transbordo ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue traído a la capital para la autopsia correspondiente y esta madrugada sus familiares retiraron el cadáver. Un fuerte accidente de tránsito ocurrió anoche en el Boulevard del Norte a la altura del barrio Belén en Comayagüela. En el accidente estaban involucrados un camión recolector de basura, una mototaxi y un vehículo turismo. Dos personas resultaron heridas, ya que estaban comiendo carne asada en un negocio de comida, en donde fue a impactar la mototaxi y el vehículo turismo. Nosotros lo escuchamos, el golpe. Así es, se dice que hay heridos que estaban cenando aquí en la carnita. Estaba ahí, dicen que lo llevaron en una ambulancia, iba con una fractura en la pierna. Además, parte del negocio de carnitas fue destruido, ya que los vehículos se llevaron de encuentro algunas mesas, sillas y hasta el anafre. Autoridades de tránsito llegaron al lugar para tomar nota de lo ocurrido y deducir responsabilidades al culpable. Un incendio estructural esta madrugada dejó totalmente en la calle, sin ropa y sin donde dormir a una familia en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa. Aproximadamente el voraz incendio ocurrió a eso de las 2.30 de la madrugada de este día. En su momento, los vecinos se alarmaron porque se mencionó que había una persona atrapada. Versión que los bomberos desmienten ya que la casa estaba sola y hasta tuvieron que forcejearla para ingresar, ya que los propietarios andaban fuera de la capital. El sector 2, colonia Nueva Suyapa, una pequeña vivienda construcción de 5x5 aproximadamente, la cual estaba en llamas totalmente. Al momento de llegar, pues utilizamos nuestro equipamiento para controlar el fuego. Se nos había informado de que en el sector había una persona atrapada dentro del inmueble, pero cuando nosotros llegamos, rompimos la puerta, pues ya se descartó realmente. Al menos dos unidades contra incendios llegaron al lugar para controlar el fuego, que amenazaba con pasarse a otras viviendas. Con las imágenes de Axel Flores, la edición de Stanley Paz y el apoyo logístico de Francisco Javier Quirós, comandando la móvil de emergencia en la capital, Daniel Méndez les informa. ¡Gracias!